Bienvenidos al capítulo número 13 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el tío Tech y el día de hoy vamos a aprender en este capítulo a utilizar los campos calculados en nuestras tablas dinámicas bien estas son en realidad una de las pocas veces donde nosotros utilizamos fórmulas con operaciones muy básicas dentro de las tablas dinámicas sólo en ciertas ocasiones nos obliga se podría decir a utilizar una fórmula como sumas restas multiplicaciones dentro de las tablas dinámicas bien eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Excel lo llama campo calculado bien lo vamos a hacer con un ejemplo en realidad está súper sencillo el ejemplo para que ustedes se den cuenta cuando van a utilizar estos campos calculados bien lo recomendable como digo en todos los vídeos descarga este archivo para que tú puedas practicar mirando este vídeo el link te lo dejo en la misma descripción bien vamos a comenzar de una vez con este de con este vídeo yo acá tengo una tablita muy similar a la que estábamos utilizando anteriormente bien tenemos acá a nuestros vendedores tenemos su sueldo cuánto gana cada vendedor tenemos la fecha tenemos la tienda y los productos que ha vendido ok los productos y estos productos en qué tiendas se ha vendido y acá están las ventas bien miren acá tengo el ejercicio me dice crea una tabla dinámica que muestre los vendedores y sus ventas en total bien vamos a crear una tabla dinámica así rápidamente vamos a seleccionar miren toda nuestra tablita nos vamos a la pestaña insertar y luego de eso nos vamos miren acá pivot table pero si la tabla va a crecer con más datos no se olviden primero darla acá en tabla un clic le damos en aceptar y después de eso nuevamente en la pestaña insertar y le damos en pivot table o tabla dinámica ok le damos un clic acá nos va a saltar esta ventanita y yo para este ejercicio miren le voy a poner acá su costadito ok para que vean cómo se va creando la tabla dinámica acá le vamos a dar hoja de cálculo existente y ubicación voy a dar un clic y voy a seleccionar por acá viene acá acá el costadito que hay en la y le doy en aceptar y ahora sí vamos a crear nuestra tabla dinámica rápidamente nos dice que muestre miren solamente los vendedores y sus ventas en total entonces no se olviden que en valores van los números normalmente en este caso importe ventas todo lo que tenga que ver con eso no a ventas le arrastramos a valores porque son los números y acá me dice quiere saber los vendedores entonces los vendedores le tenemos a fila bien y miren acá está nuestra tablita dinámica solamente nos muestra los vendedores y a la derecha la suma de sus ventas no las ventas en total de cada vendedor si yo quisiera llevar los vendedores a filas a columnas perdón también lo podemos hacer lo arrastramos y lo llevamos a columnas vamos a tener el mismo resultado pero miren se podría decir que la información no es muy cómoda verla de tal manera no es por eso que a los vendedores le traemos acá a filas le arrastramos a filas y la información como que se ve más ordenada y más fácil de leer bien ahora sí vamos a crear mire yo voy a cerrar acá voy a cerrar acá viene cierro y acá está mi tabla dinámica lo que ahora voy a hacer es crear un campo calculado miren el campo calculado ya viene acá le voy a pintar de otro color mire acá la segunda pregunta o que le voy a poner rojito miren acá me dice las ganancias por empleado son del 5% de las ventas las ventas acá bien se llama suma de ventas no estas son las ventas vamos a calcular el 5% de estas ventas por vendedor como lo hacemos muy fácilmente vamos a dar un clic en cualquier parte de su tabla dinámica se va acá a la pestañita superior donde dice analizar tabla dinámica un clic y acá miren cuando están en analizar tabla dinámica a la derecha superior miren acá vamos a encontrar el grupo de cálculos arriba dice campos elementos y conjuntos damos un clic acá y vamos a buscar esta opción que dice campo calculado damos un clic en campo calculado y les va a saltar esta ventanita que estamos observando aquí nosotros vamos a hacer nuestras sumas nuestras restras nuestros nuestras multiplicaciones divisiones porcentajes etcétera acá es donde vamos a aplicar nuestra fórmula bien normalmente son fórmulas muy simples bien por ejemplo miren el nombre acá el primer campo que me piden que dice campo uno es el encabezado ok el nombre del encabezado que va a llevar yo le voy a poner miren ganancias del 5% sólo es un nombre ok sólo es un nombre ganancias a ver voy a corregir acá ganancias del 5% de ventas podría ser no pero le voy a dejar ganancias al 5% mejor que al 5% en fórmula bien en fórmula voy a poner igual me aseguro que esté solamente el igual y en este caso voy a poner a las ventas dos veces clic en ventas miren una dos dos veces clic en ventas y le voy a multiplicar por el 5% con esta operación matemática multiplicando ventas o sea todo lo que está acá por el 5% me va a arrojar exactamente el 5% en este caso de 420 de 1050 de 100 de acuerdo a la suma de ventas por por empleado no me le doy en aceptar y fíjense aceptamos y a la derecha ya me acaba miren ya me acaba de crear acá el 5% el 21 es el 5% de 420 es 52.5 es el 5% de 1050 como lo comprobamos con la regla de tres simples no miren 420 vamos a sacar el 5% ok es al 100% no quiero saber cuánto es el 5% de 420 entonces la regla de tres simples ponemos igual multiplicamos 420 por 5 y le dividimos entre 100 presionamos enter y este 21 este 21 que estamos observando es el 5% de 420 y lo tenemos aquí miren acá está 21 el 5% de 420 lo sacamos con fórmulo no acá lo tenemos pero si me preguntas miguel vela pero eso mismo lo podemos hacer sin crear en este caso la tabla dinámica y voy a voy a cambiar de nombre miren acá voy a cambiar de nombre acá también lo podemos cambiar miren para que no sea muy grande ok pongo un espacio para que no me arroje error gente y ahí está voy a tener más acá lo voy a poner al centro miren al centro todo el centro y le vamos a poner a ver moneda clic derecho le damos configuración de campo de valor formato de número y le ponemos moneda para que se vea más bonito que yo lo voy a poner el sol peruano perú ok aceptamos ahí lo tenemos acá también a ver clic derecho configuración de campo de valor formato de número moneda esto ya lo vimos en los capítulos anteriores ok estoy poniendo para que se vea más simpático bien ahora sí si te preguntas pero esto mismo también lo podemos hacer en las fórmulas y no necesitamos de tablas dinámicas no acá lo interesante de las tablas dinámicas es que tú ya tienes este campo calculado y se va a estructurar se va a modificar de acuerdo a lo que tú quieras por ejemplo le das clic derecho le damos mostrar lista de campo acá a la derecha miren y por si acaso miren suponiendo yo quiero por ejemplo poner tienda abajo selecciona tienda y le pongo en fila miren le voy a poner arriba acá en fila miren primero tienda y después vendedor voy a cerrar fíjense que el campo calculado en este caso el 5% ahora por tienda bien en tienda esa es la tienda ya tengo que 66.50 o sea me ha generado en la tienda a mis vendedores 66.50 soles a todas las ganancias de la tienda este campo calculado puedes observar que se adapta muy rápidamente en este caso a cualquier a cualquier estructura o diseño de vista de tu tabla dinámica no miren clic derecho mostrar lista de campo ahora tienda le quiero traer la columna miren a tienda les quiero traer la columna y miren acá lo tengo cierro y acá también acá también tengo las ganancias miren el campo calculado se adapta se adapta al modelo como quieras organizar tu información de acuerdo a tu tabla dinámica que tú estás armando no miren siempre el cálculo calculado el campo calculado va a aparecer ok eso es se podría decir la flexibilidad de las tablas dinámicas y los campos calculados que te permiten modificarse voy a eliminar esto miren que te permiten modificarse a tu gusto ya tanto ojo en un par de segundos no eso no pasa si ustedes lo harían directamente con fórmulas en una tabla normal no eso no pasaría entonces ya tenemos acá las ganancias al 5% lo que ahora me pide acá miren vamos a crear un segundo campo calculado es calcular el sueldo total el sueldo total en este caso va a ser las ventas más no no perdón perdón pero me estoy equivocando el sueldo que lo tengo acá más miren el sueldo más las ganancias ok el sueldo más las ganancias sea el 5% le vamos a agregar a su sueldo para saber cuánto va a cobrar este empleado miren le damos clic derecho para mostrar la lista de campos acá al final mostrar lista de campos y acá tenemos la lista de campos lo que ahora nos pide miren lo que ahora nos pide es el sueldo el sueldo a ver miren el sueldo lo podemos no lo vamos a hacer con campo calculado directamente ok que damos un clic en cualquier parte de nuestra tabla dinámica nos vamos a analizar tabla dinámica y ya sabemos dónde está el campo calculado acá cálculos campos elementos y conjuntos y le damos un clic en campo calculado un clic acá les va a saltar esta ventanita y acá vamos a poner el nombre de nuestra cabecera no le vamos a poner sueldo el sueldo más ganancias ok como referencia no sueldo más ganancias en este caso va a ser igual al sueldo más miren el campo que yo he creado está acá ganancias al 5% acá dos veces clic el mismo campo que yo he creado ahora lo puedo utilizar para ponerle con un operador matemático no ya sea multiplicar a ganancias al 5% sumar dividir no sé de acuerdo a la necesidad no pero ahora miren lo estoy insertando con dos veces clic acá lo tenemos le doy ven a aceptar y miren ahora sí la suma de sueldos más ganancias lo tenemos aquí ok miren acá hay que tener bastante cuidado acá hay que tener bastante cuidado porque porque puede que los sueldos se repitan miren en este caso carlos vázquez bien carlos vázquez lo tengo acá tiene un sueldo de 800 soles no más miren si acá si acá yo pongo 500 acá me va a sumar me va a sumar eso quiere decir eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado con repetir los sueldos en este caso está mal estructurado esta tablita pero lo quería poner para que también tomen en cuenta eso no carlos vázquez por ejemplo no podría tener dos veces el sueldo en tablas dinámicas porque se va a repetir y ya no va a ser sueldo 800 sino su sueldo va a ser 1600 entonces hay que tener mucho cuidado cuando los vendedores repiten su nombre y en este caso quiere sumar sueldos no ahí van a tener errores para sumar en este caso productos y no no hay ningún problema no estos este sueldo podría ir en otra tablita ok en otra hoja de repente por acá no hay lo podríamos tener eso lo vamos a ver más adelante en mezclar dos tablas ok eso lo vamos a ver más adelante puedes mezclar dos tablas y trabajar simultáneamente ok también lo vamos a hacer con tablas dinámicas eso pero a ver vamos a ver miren acá tenemos antonio a ver me parece que me está arrojando un error vamos a poner rojo antonio valtez acá lo tengo suma de ventas ganancias ahí 821 cuando su sueldo miren su sueldo es 800 no acá lo tengo sueldo 800 acá hasta 800 y más más en este caso más 21 821 no si quisieran poner el sueldo a su costado clic derecho mostrar lista de campos ahí vamos a poner el sueldo el sueldo acá en columnas a ver a ver a ver no me está estructurando bien el sueldo en vendedor miren podría ser ahí no acá tenemos suma de sueldo sueldos sueldo está abajo en este caso me está estructurando su sueldo no ahí lo tenemos a ver a ver en valores miren sí creo que en valores sería lo más adecuado que acá me como pueden observar se han dado cuenta que yo acá está estuve moviendo y probando primero en columnas en filas y al final en valores no el sueldo no se olviden que son números ok el sueldo no se olviden que son números y por defecto y por lógica lo que siempre tenemos que hacer es dirigirnos a valores cuando estamos trabajando con con números eso es casi en todas las oportunidades que podemos trabajar con números no todos los campos de número traerlos a valores pero en algunas ocasiones también se adecua a filas y columnas bien pero en valores bien acá miren valores y ya lo tenemos ordenadito otra pregunta que siempre me hacen es cómo eliminamos el campo calculado o cómo modificamos miren fácilmente un clic nuevamente en cualquier parte de tu tabla dinámica te vas a analizar tabla dinámica y en campo calculado acá en campo calculado otra vez campo calculado ok un clic si quieres eliminar yo voy a eliminarme por ejemplo sueldo más ganancia lo seleccionó miren lo seleccionó en este caso no lo voy a seleccionar desde nombre acá arriba mire acá arriba está ok nombre sueldo más ganancia lo seleccionó y a la derecha se me va a habilitar eliminar lo vamos a eliminar y aceptamos miren ya se eliminó el campo calculado un clic nuevamente acá nos vamos a campos y elementos campo calculado y hago lo mismo miren hago lo mismo lo seleccionó acá lo busco ganancias al 5% si quieres modificar esas ganancias al 5% lo podrías dar acá a ver vamos a ver modificar miren lo puedes dar acá por ejemplo al 10% le das en modificar y le das en aceptar le damos en aceptar y ahora está al 10% nuevamente analizar tabla dinámica campo calculado campo calculado para modificar seleccionas tu campo que has creado tu campo calculado lo pones por ejemplo al 20% le das en modificar y le das en aceptar bien si lo quieres eliminar simplemente le das un clic en eliminar aceptas y ahora sí ya se eliminó y volvemos al inicio no y eso prácticamente sería todo bien alguna duda alguna pregunta sobre el campo calculado comenta este vídeo para ello responderte bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo capítulo de este curso de tablas dinámicas y dashboard en excel ah 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 ah